Señoras y señores, bienvenidos al review a fondo del cuchillo arrojadizo de Randy. Bueno, para empezar, este fusil de explorador legendario lo pueden encontrar en la lista de juego competitivo. Básicamente lo que tienen que hacer es completar un quest que se llama Campo de Visión, en el que vas a tener que jugar competitivo y vas a tener que utilizar un fusil de explorador para poder sacarlo. Solo te pide llegar a cierto rango en el crisol y también te pide hacer bajas con fusil de explorador. Está sencilla, no está muy difícil que digamos. Tiene un armazón de disparo rápido, dispara de manera completamente automática y tiene reservas de munición más profundas, además de que recarga mucho más rápido cuando el arma está vacía. Como atributos tiene impacto de 45, alcance de 31, una estabilidad de 45, manejo de 28, velocidad de recarga de 35 y tiene 260 disparos por minuto. Su cargador originalmente es de 17, pero tiene una ventaja que vamos a mencionar un poquito más adelante, que hace que llegue a 19 el cargador. Tiene atributos escondidos como la puntería asistida de 63, un zoom de 20, una dirección del retroceso que tiende a ser hacia la derecha de 59. Como es el arma pináculo que no es pináculo que es un arma ritual, tiene un rol curado. En el rol curado pueden encontrar el cañón acanalado, que es un cañón ultra ligero, aumenta mucho la velocidad de manejo y aumenta un poco la estabilidad. También cargador ampliado, tiene un cargador mucho más grande pero la recarga es un poquito más lenta. En las siguientes ventajas pueden elegir entre dos, que sería impacto rápido y mira instantánea. Con impacto rápido, si haces impactos precisos y rápidos, tu estabilidad aumenta y aumenta también la velocidad de recarga. Si eliges mira instantánea, puedes apuntar de una manera casi inmediata. Las siguientes dos ventajas que puedes elegir son momentos zen, que al causar daño con esta arma, su estabilidad aumentará. Y cargador mortal, que si recargas después de hacer una baja, vas a tener un daño adicional y ese daño adicional neta que sí se nota. La primera vez que utilicé esta arma me sorprendió mucho que disparara tan rápido. Yo me imaginaba un cañón como el terror de medianoche o el cálculo imposible. Y yo dije, va a ser algo que dispare un poquito más lento. Y no, dispara muy rápido. Dispara como los energéticos que son de base, que parecen automáticos pero que tienen mucho alcance. Entonces está un poquito extraño este fusil de explorador. Su uso óptimo, pues como lo sacamos en el crisol, pues tiene que ser bueno en el crisol. Pero fíjense que no se deben limitar a utilizarlo solo en el crisol. En PVE creo que sí les puede funcionar muy bien. Ok, tiene cierto tipo de ventajas y cierto tipo de desventajas. La principal ventaja es que tiene un buen alcance y que dispara muy rápido. No se siente tan pesado como la gran mayoría de los fusiles de explorador. La desventaja es que como dispara rapidísimo, tienes un retroceso muy poco controlable. Y de verdad que la estabilidad no ayuda a nada. Yo creo que si le mejoraran la estabilidad, estaría muchísimo mejor. Pero para eso tenemos nuestras ventajas, ¿verdad? Regularmente cuando usas disparo rápido, pones cargador mortal para después de hacer la baja, tener un daño súper extra, ¿no? Y eso es un uso muy bueno que les puedes dar en el crisol. Lo malo es que la estabilidad se va hasta la chingada. No va a ser muy útil porque si no haces bajas, no vas a poder utilizar cargador mortal. ¿Y pues de qué te va a servir, no? Yo creía que esa era la mejor combinación para el crisol. Disparo rápido con cargador mortal, pero resulta que no. Resulta que al tener más estabilidad, tu arma es un poquito más consistente. Entonces, si tienes disparo rápido, cada que hagas un disparo crítico va a aumentar un poquitito la estabilidad. No es un cambio súper drástico, pero de verdad se nota. Y aparte tienes momentos zen. Y con momentos zen sí se siente una diferencia un poquito más notable. Los mods que más les van a servir para esta arma, si la van a utilizar en el crisol, por ejemplo. Bueno, de hecho en cualquier actividad va a ser el de contrapeso de culata. Porque te ayuda, neta que de verdad te ayuda con la estabilidad. Y la estabilidad es lo que más caca tiene esta arma. Lo que más, porque si hay muchas cosas que tiene muy caca. El otro mod que te podría ayudar sería el asistido de puntería. Porque pues te ayuda a dar los headshots de manera más sencilla. Y pues si tienes disparo rápido. Si tuviera un retroceso más controlado, esta arma de verdad que sería muchísimo muy buena. Pero así se mueve de una manera muy errática. Entonces es muy difícil de controlar. Además de que le afecta muchísimo el flinch. Bueno, los consejos que te puedo dar para su uso es que te mantengas en una posición fija. Y que trates de ver diferentes líneas de vista. Porque si vas a atacar a los enemigos es muy difícil que les puedas dar. Si tiendes a tener un juego agresivo en el que tú vas a buscar los enfrentamientos. Vas a tener un mal rato con esta arma porque no es para eso. Yo te recomiendo que busques un punto estático en el que puedas ver a muchas líneas de vista. Y a donde los enemigos van a ir. Para que los puedas agarrar desprevenidos. Y que no te estés moviendo tú tampoco. Porque eso te va a hacer un poquito más consistente al momento de dar tus disparos críticos. Al momento de hacer las bajas rápidas también. Y aparte no te tiendes a arriesgar mucho. La combinación de armas que yo te recomiendo para cuando estés utilizando tu cuchillo rojadizo de Randy. Es una escopeta, un SMG, una pistola o armas que sean de muy corto alcance. Porque cuando se te acerca mucho a una persona ya valiste. Esta cosa sí funciona de vez en cuando cuando lo disparas desde la cadera. Pero tampoco es muy consistente en ese aspecto. Resumiendo los consejos. Busca una zona en la que puedas estar tranquilo. Y en la que puedas enfrentar a los enemigos de una manera lejana. También si llegas a utilizarlo desde la cadera no esperes cosas muy grandes. Bueno, lo que pasa es que cuando tienes enfrentamientos cercanos al disparar desde la cadera. Como dispara muy rápido puede ser bueno. Pero no es óptimo el hacerlo desde la cadera, ¿sabes? Ok, y para terminar Dudes. Honestamente no me gustó. Siendo un arma ritual para el crisol. No se me hizo que brillara en el crisol. No es completamente diferente a todas las armas bináculo que hemos tenido antes. Porque por ejemplo el aullido de luna es un monstruo. No se diga el sin olvido. La reclusa, uff, parte madre es horriblemente. Igual que la cima de la montaña. Entonces yo esperaba algo que estuviera al nivel de esas armas. Y honestamente no llegaron a ser ni siquiera la mitad de lo que fueron las armas. No me gustó del todo. Honestamente no me gustó del todo. Pero pues bueno, igual y a ustedes les gusta. Igual y si ustedes tienen un estilo de juego diferente al que yo tengo y lo pueden aprovechar más. Pues que mejor, ¿no? Pero honestamente no me agrada del todo. Y pues bueno Dudes, espero que les haya servido este review a fondo. Y espero verlos muy pronto. Gracias mucho. Bye.